Muy buenas tardes, buenos días todavía, me parece, con todos y con todas. Este tema de participación social, estudios de impacto ambiental, relaciones entre ambos, se ha constituido en los últimos años como el gran tema en la minería. Es decir, hace 10, 15 años, la mirada era muy particular y quizás un gran hecho en la historia de la minería, como fue el gran derrame que tuvimos, no por su proporción, sino por las circunstancias, por el impacto que tuvo el derrame de mercurio que tuvimos en Cajamarca, empezó a levantar qué significa para la población la minería. Hasta allí, como bien fue mencionado hace un rato, La Orolla, Cerro de Pasco. Cerro de Pasco era parte de las novelas, recordemos las novelas de Escorza, cuando hablaba de los desmanes que se dieron a la población, a las comunidades. La Orolla era un episodio cuando nosotros nos íbamos de paseo al centro y teníamos que soportar los humos y veíamos el mantaro contaminado. Es decir, la minería era como algo episodico, necesario, en fin. Y de pronto, un acontecimiento como el derrame de mercurio lo lanzó a nivel nacional como un momento de reflexión. ¿Y dónde está la población? ¿Qué ha sucedido? Bueno, desde esos momentos, y quizás porque fue el resurgir, inicios de los 2000 prácticamente, cuando ya el Perú se da cuenta que la minería está en gran expansión y la población toma más conciencia de que va a coexistir con proyectos de inversión minera durante 10, 15, 20 años, quizás más. Hasta ese momento, Hualgayoc era un episodio del pasado, escondido ahí en las montañas. Entonces, los nuevos proyectos mineros tuvieron que empezar a considerar todas esas particularidades. Y los EIA eran el instrumento, había que atenderlo. Los EIA existen desde 1969, en Estados Unidos se empezaron a sancionar como una obligación, les siguió Canadá, y al Perú llegan un poco tardíamente, pero llegaron. Y en un primer momento, los EIA empiezan a considerarse como una herramienta necesaria. ¿La proyección, por favor? Y así como empiezan los EIA, empezamos a ver que son instrumentos donde hay algunas cojeras, que hemos llamado. Algunos elementos que todavía no los encontramos suficientemente desarrollados como para decir que ya está caminando el EIA en esa búsqueda de responder a las preocupaciones de la población. El clásico EIA, y digo clásico no en el sentido de un buen clásico de reunir las condiciones apropiadas, sino el clásico en el sentido de que la mayoría de los EIA tenían cojeras como ser estudios que facilitaban la información sistematizada de los aspectos de la realidad ecológica y sin desarrollar mayormente la información social. ¿Qué cosa era la información social? La información social era un recuento demográfico. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son? ¿La edad? ¿El sexo? Si iban a la escuela, información que la podía tener un estadístico donde los científicos sociales como que dejábamos de lado nuestro espíritu analítico y empezamos a dar información cuantitativa con unos cuantos aderezos. Y a lo más, algunas formas organizativas de la población. Y no me estoy refiriendo solo a los EIA realizados en el sector minero. Tuve la oportunidad de recuperar algunas guías españolas sobre los EIA, cuando tienen guías detalladas, sobre los EIA en los aeropuertos o sobre los EIA en los caminos para hacer las construcciones, carreteras y ferrocarriles. Y efectivamente allí tenemos documentos de los años 90 donde encontramos que, bueno, hay un interés por encontrar la dimensión social, pero a ese nivel. Y algunas reflexiones, algunos documentos que revisan, que lamentablemente no los encontramos con información de la realidad peruana, de los EIA peruanos, sino de, por ejemplo, de la Unión Europea, que hacen una revisión bastante sistemática y profunda, nos señalan que estos problemas que ya los encontramos en el Perú también se han venido dando durante los años, durante la década de los 90, en los años 2000. ¿Qué pasa con las políticas? ¿Qué pasa con los planes, con los programas de desarrollo que tenemos en nuestro recorrido, desde justamente los años 2000 en el caso del Perú, cuando se aprueba la ley de bases de descentralización, la nueva ley orgánica de municipalidades, etcétera, que nos obligan a tener planes y programas, también con muchas deficiencias, como acaba de ser señalado. Planes y programas que no están suficientemente profundizados, pero que ya van dando a pequeños avances. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de revisar los planes de desarrollo de algunas regiones o de algunas provincias y compararlos a lo largo del tiempo, como felizmente he tenido oportunidad de hacerlo, va a ver que de los primeros planes de los años 2000, cuando ya era obligatorio, a la actualidad 12, el tercer plan, porque la mayoría dura alrededor de 5 años, ya hay evoluciones y hay algunos aspectos muy positivos, una riqueza muy importante de información, que podríamos jalarla para considerarla en los EIA, porque tenemos que dar respuesta. Los proyectos no están inmersos en una nada, están simplemente cortados, sino que hay toda esa realidad que los EIA no están abordando. Y por eso algunos reclaman, y yo creo que con algo de razón, que tenemos que ver a los EIA en el marco de los análisis estratégicos, tener una mirada más de conjunto. Y hay varias, y la propuesta, digamos propuesta en el sentido de que muy poco se ha desarrollado en lo que se refiere a los estudios de impacto ambiental, lo propone, que tengamos esas evaluaciones estratégicas, que las miremos, que le demos una mirada, inserta en ello. Todavía no hemos avanzado. Entonces existe una tendencia, que podríamos decir, a tener EIAs descriptivos, montañas de papeles. Efectivamente, los resúmenes nomás tienen 200 páginas, más o menos. Y los otros son libros de libros, se nos queda chico este de acá. Poco predictivo. Difícilmente podemos saber qué va a suceder, si algo pasa, si es que se hace un cambio o no. Insuficientemente preventivo. Esta es la gran tendencia. Estas son las ausencias notables de estos clásicos que han ido evolucionando, pero que todavía no logran corregir. ¿Cuánto de eso tenemos y dónde están más en un lado que en otro? No conozco, he buscado un poco, pero no conozco un análisis de conjunto. Sería interesantísimo que se hiciera por parte de alguna tesis una investigación referida a la evaluación de los EIA en los últimos cinco años. Es limitado el seguimiento, como también fue señalado, el control a los proyectos aprobados. Una vez aprobado, ¡guau!, diría la empresa, salí del problema. Y la comunidad y la organización, bueno, con esto ya nos vamos a regir, acá están los compromisos, y efectivamente, muchas veces, esta participación de las comunidades es limitada. Tanto porque se le da mucho peso a la audiencia, como también porque las capacidades de las comunidades, de las poblaciones, de los organismos locales, son limitadas. ¿Recuerdan ustedes, los que estamos en el campo de las ciencias sociales, hace más de 10, 15 años, yo creo, Cinesio López hizo un análisis sobre ciudadanía y hablaba de sociedad civil. Y decía, tenemos la sociedad civil de los pobres. La sociedad civil popular, él decía. La ilustrada, donde están las ONG, los académicos, las universidades, y la sociedad civil popular. Esta sociedad civil popular, las organizaciones de base, las comunidades, lamentablemente, no tiene la información adecuada, no tiene el desarrollo de capacidades necesarias para poder analizar. Pero además, lo que necesitamos con los EIA es no solo información, sino procesos comunicativos. En esta lógica que nos decía Jorge, tenemos una democracia participativa limitada. Tenemos una democracia donde sí la información, podemos acceder a la información, pero establecer una riqueza, una democracia que llamamos deliberativa, donde yo esté preparado, tú estés preparado, y podamos establecer canales de comunicación, eso está recién en proceso. No se desarrollan entonces capacidades suficientemente de las representaciones ni autoridades locales para ser parte del proceso. Siguiente, por favor. Construyamos entonces una nueva mirada y le robo acá un par de minutitos. Uno, ojalá. Necesitamos entonces analizar el conjunto de acciones humanas que inciden sobre el sistema ecológico. El conjunto. No estamos hablando de una que otra intervención. ¿Hacia dónde vamos? Y a la vez, esto que llamamos el conjunto de efectos ecológicos que tenemos de la naturaleza que van a incidir sobre los sistemas sociales. Porque la acción de las personas no solamente incide sobre nosotros mismos sino sobre la naturaleza y viceversa. Y eso requerimos, requerimos pues darle esa mirada, esa mirada doble, ese canal de doble entrada. ¿Y dónde qué rol tenemos los científicos sociales? Pues recojo el planteamiento de uno de estos teóricos donde dice desarrollemos los científicos sociales el rol de mediador, de facilitador, de producir este engarce entre ambos elementos. Siguiente. Generemos puentes. Lamentablemente el tamaño de la lámina no es suficientemente amplio, tengo allí la fuente, pero es el desarrollar un conjunto de sinergias que nos vayan hacia arriba, hacia abajo y donde nos hagamos algunas preguntas. Siguiente. ¿Qué acciones se ejercen por parte de nosotros del proyecto sobre los sistemas ecológicos y con qué modalidad? ¿Qué vamos a hacer como intervención? Depende entonces del funcionamiento de este sistema social y cómo el sistema social, qué percepción tenemos de ella y cómo evaluamos el ambiente. Hay que responder quién actúa sobre el ambiente, hasta dónde vamos a llegar, por qué tenemos esta modalidad y quién sufre o se beneficia del cambio de condiciones ecológicas. Siguiente. ¿Cómo afectan las acciones humanas? ¿Qué efectos ecológicos se producen? Estamos considerando el ambiente externo de la sociedad. Entonces nosotros podemos decir cuánto el proyecto está considerando el posible efecto de un niño, del fenómeno del niño, en el caso del norte. ¿Cuánto estamos considerando todo ello que no está a mi control? Y termino diciendo, todo ello está en un enfoque de desarrollo sostenible, señalado con sus tres dimensiones, por tanto, tenemos que integrar a la sociedad en ese ejercicio de ciudadanía y en ese ejercicio de prevención de conflictos, tema que lo van a tocar en el siguiente aspecto. Solamente diré, todos estos procesos se desarrollan bajo los mecanismos de participación ciudadana. Hoy día tenemos la nueva ley de consulta. Ley de consulta que como bien también fue mencionado, no podemos decir que ayuda o no ayuda, porque simplemente no se está aplicando en muchos sectores, particularmente en el sector de minería. por el debate que todavía tenemos de que si son o no son los pueblos indígenas andinos donde está la mayoría de proyectos mineros, población indígena. Temas que hay elementos para señalar que sí, hay amplios sectores que son población de pueblos originarios o poblaciones indígenas. Por tanto, hoy en día uno de los retos que la comisión de consulta del grupo de diálogo propone es desarrollemos mecanismos para articular procesos participativos y procesos de consulta previa en el marco de los estudios de impacto ambiental. Gracias. 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 Gracias.